Muy buenas a todos y bienvenidos a EnClubGeek Hoy traemos un nuevo video tutorial y como nos lo pidió una suscriptora, una seguidora nuestra a través de Twitter Hoy lo vamos a hacer y bueno pues esperamos que os sirva muchísimo ya que va a ser como instalar Miui 8 en el terminal OnePlus 3 Nosotros lo hemos instalado y como veis funciona a la perfección Comunicas pegas podemos poner es que solo está en inglés o en chino No podemos poner el idioma español o la ROM multilinguaje sino que nos tenemos que limitar a estos dos idiomas Así que es eso lo único porque también nos vamos a enseñar a como instalar el Play Store en el dispositivo Así que dentro vídeo Para comenzar quisiera daros unos pequeños requisitos que debéis de tener Para poder seguir este tutorial lo primero es que tendréis que tener desbloqueado el bootloader del OnePlus 3 Lo segundo es que tendréis que tener instalado el TWRP Recovery y el root en este caso no es necesario Con lo cual si que os voy a pedir que si no tenéis hechos estos requisitos que os vayáis a este enlace Que es un tutorial que tenemos también en el canal que es un todo en uno Es decir desbloqueas el bootloader, instalas el TWRP Recovery y además si quieres pues puede ser root De una forma muy sencilla así que si no lo eres y quieres instalar Miui 8 en tu dispositivo Te dejamos en la descripción de este vídeo este enlace para que puedas pues tener estos requisitos Y a continuación instalar Miui 8 Una vez dicho esto lo que vamos a hacer es continuar con este tutorial Quiere decir esto es que bueno pues os dejamos también en el enlace en la descripción del vídeo Al foro de XDA en el cual el usuario PEPEN20 ha creado digamos este port de Miui 8 para el OnePlus 3 Es un port que está basado en la ROM digamos china, la ROM, la versión china de la ROM de Miui 8 Con lo cual como os he dicho al principio solo está en inglés y en chino Así que bueno esto quizás es una pega pero bueno para aquellos que nos podamos manejar con el inglés O si alguno de vosotros sabe chino pues también prácticamente puedes manejar con el chino Pero bueno como no es el caso pues vamos a ir allá Los bugs, esta ROM no tiene bugs para el OnePlus 3 con lo cual la podéis disfrutar al 100% Y yo creo que nada más con lo cual si queréis ya podemos irnos a la descarga del archivo Le damos aquí a download y bueno pues se nos abre aquí otra pestaña En la cual bueno pues nos redirige a Google Drive en el cual lo que vamos a hacer es darle a descargar Simplemente la descargáis y ya se os descarga un archivo .zip Con la denominación bueno pues Miui OnePlus 3 6721 6.0 es un .zip Con lo cual este archivo directamente lo que tenemos que hacer es flasearlo a través de Recovery TWRP En este caso como os hemos dicho no hay que extraer ni nada Así que no tenéis que tener ningún programa ya que no va a ser necesario Pero si que va a ser necesario para el siguiente archivo que es el archivo del Google Installer Es decir las aplicaciones necesarias para poder instalar los servicios de Google En este caso también os vamos a dejar el enlace de Mega en la descripción de este vídeo Y le daréis a descargar con el navegador Es una forma muy sencilla de descargar con el navegador y automáticamente se os descargará Yo en este caso lo voy a pausar ya que ya lo tengo descargado Y nos vamos a ir a nuestro escritorio que ya tenemos aquí los dos archivos Google Installer y Miui OnePlus 3 Otra cosita que se me olvidaba y que bueno si queréis tener en cuenta Es que también tenemos un enlace de Oxygen OS 3.2.6 Es decir la última versión de Oxygen OS para el OnePlus 3 También os la vamos a dejar en la descripción del vídeo Y para descargarla basta con irse al final de la página y darle a Download Os dejamos esto ya que en caso de que no queráis usar Miui 8 Pues para que podáis volver de vuelta a la versión de Oxygen OS del OnePlus 3 Simplemente hay que instalarla del mismo modo que vamos a instalar esta ROM de Miui 8 Bueno pues una vez tengamos estos dos archivos vamos a descomprimir Google Installer Yo en este caso le doy doble clic y ya se me descarga el archivo Y tenemos aquí esta carpetita que lo que vamos a hacer es pasarla a nuestra memoria interna Del dispositivo del OnePlus 3 junto a este archivo Es decir estos dos archivos el .zip y la carpeta de las aplicaciones de Google Las vamos a pasar a nuestro OnePlus 3 Así que lo vamos a conectar Aquí como veis ya tenemos los archivos de nuestro OnePlus 3 Es decir la memoria interna Y bueno pues en este caso nosotros tenemos aquí la ROM de Miui Y vamos a copiar la carpeta de las aplicaciones de Google La arrastramos aquí Esperamos a que se copie Y ya la tenemos copiada con lo cual ahora ya podemos retirar el cable de nuestro OnePlus 3 Y nos vamos a ir al recovery Y nos venimos aquí a la camarita para que lo veáis mejor Y lo que vamos a hacer ahora es apagar el teléfono Le damos a apagar Le damos a aceptar Y bueno pues esperamos a que se apague Ahora mantenemos el botón de volumen menos Junto al de power Mantenemos los dos Soltamos el de power Y ahora nos salta esto Lo que debemos de hacer es bajar con volumen menos Hasta donde ponga recovery Y para seleccionar digamos darle ok Botón de power Ahí ya está Esperamos a que se reinicie en modo recovery Esperamos esto también Lo vamos a esperar a que se reinicie Ahí está Ahora nos pondrá el TWRP Y bueno yo en este caso tengo una clave de encriptación Así que la voy a poner Y ya tenemos aquí el TWRP Para instalar la ROM de MIUI Basta corrernos a wipe Y hacemos un swipe to factory reset Esto no nos borrará los archivos del teléfono Con lo cual no vamos a tener ningún problema Solo nos va a borrar el sistema Nos vamos a ir atrás ahora Le damos a install Y nos vamos a MIUI 1 plus 3 El archivo .zip Lo seleccionamos Y hacemos swipe De esta forma confirmamos Que la ROM de MIUI 8 se instale en el One plus 3 Así que le vamos a dejar aquí esperando Para que se instale Y en cuanto se instale Vamos a volver Como veis ya se acaba de instalar Con lo cual ahora lo que vamos a hacer Es darle a reboot system Y automáticamente el teléfono se va a reiniciar Y nos va a tocar esperar a que se inicie MIUI 8 Así que esperamos a que se inicie Y nos sale de nuevo lo de One plus Vamos a pulsar el botón Para ahorrar tiempo Nos sale One plus Powered by Android Y ahora nos saldrá el logo de MI Iniciando el sistema MIUI 8 Esperamos a que nos salga Y de nuevo nos va a tocar esperar Como veis ahí ya lo tenemos Mi.com Powered by Android de nuevo Con lo cual como os decimos Vamos a esperar un ratito de nuevo A que se encienda el sistema Y ahora mismito volvemos Como veis ya se acaba de iniciar MIUI 8 Vamos a calibrar la cámara Ya que el brillo de MIUI no nos deja ver bien Ahí está MIUI 8 Le damos a siguiente En este caso como os decimos No es una ROM global Sino que lo tendremos en chino Y en inglés Le damos a siguiente Aquí sería para poner la red Skip Siguiente Skip this step Siguiente Y aquí bueno como veis nos dice Agregar nuestra huella En este caso lo vamos a cancelar Siguiente Seleccionamos ese tema mismamente Y será complete You are ready to rock Estamos listos para disfrutar de MIUI 8 Como veis aquí ya nos sale Vamos a subir un pelín el brillo Para que lo veáis mejor Ahí está Y bueno pues ya tenemos aquí MIUI 8 Y ahora lo que tendremos que hacer Será instalar las aplicaciones Y los servicios de Google Para ello nos vamos a ir a tools Nos vamos a ir a explorer Bueno esto le damos exit Y nos vamos a ir a storage Aquí nos sale toda la memoria De nuestro dispositivo Google installer Aquí tenemos la carpeta Con las aplicaciones Y vamos a comenzar con esta de aquí Google installer 2.0 apk La seleccionamos Nos vamos a ir a settings Para activar pues el unknown source Para instalar otras aplicaciones Que no sean desde el play store Nos vamos a atrás La volvemos a instalar Y ahora ya nos permite instalarla sin problema Le damos a install Le damos a open Y en este caso Vamos a necesitar conexión a internet Con lo cual Deberemos poner el wifi Nosotros ya lo acabamos de poner Y nos vamos a darle al botoncito azul Este que nos aparece aquí abajo Está en chino Pero bueno Digamos que lo instalamos Bueno aquí le damos a ok Para el acelerador de Xiaomi De descarga Está instalando los servicios Del framework de Google Le instalamos Le damos a hecho Seguimos ahí esperando Está instalando de nuevo Más cositas Y le damos a dar a instalar Cada aplicación Que nos salte relacionada con Google Le damos a hecho Seguimos esperando Y nos saldrá Ahora otra aplicación a instalar Aquí tenemos Google Play Services Le damos a install Esperamos a que se instale Y de nuevo le daríamos a hecho Esto parece que tarda un poquito más Como veis ya se ha instalado Le daríamos a hecho Bueno aquí nos ha saltado directamente Google Calendar Sync Aquí nos dice Que el Play Services Necesita la localización GPS Se la permitimos Y aquí le daríamos a install Aplicación instalada Le damos a hecho Hecho Instalamos Nos está dando la vara esto Seguimos ahí instalado Esperamos a que termine Y que nos dé el 100% Y aquí instalamos por fin El Play Store Supuestamente ya estarían instalados Todos los servicios de Google Y todo lo que necesita Nuestro dispositivo Para conectarse con Google Aplicación instalada Vamos a cancelar esto Le damos a open al Play Store Está chequeando la información Y como veréis Ya nos pide la cuenta de Google Ya tendríamos esto Lo cancelamos por ahí Ya tendríamos aquí Para poner nuestra cuenta de Google Con lo cual Y aquí ya tenemos el Play Store Para abrir el Play Store Necesitamos una cuenta de Google Con lo cual Lo daríamos por hecho Y ya tendríamos instalado Los servicios de Google El Play Store Y todo Esta aplicación Si queremos Ya la podemos eliminar Por ahí Le damos a un install Y ya quedaría eliminada Para quedarnos solamente Con el Play Store Y ya si queremos Agregar nuestra cuenta de Google Y pues instalar todas las aplicaciones Que nosotros usemos normalmente En nuestro dispositivo Bueno chicos Pues ya como veis Ya le hemos instalado A la perfección Y ya tenemos Nuestro OnePlus 3 Con MIUI 8 Instalado En caso de que queréis Volver a Oxygen OS De nuevo Simplemente Igual que hemos hecho Flaseando Esta ROM Esta ROM de MIUI 8 Pues deberéis descargar El enlace De Oxygen El archivo Desde el enlace De Oxygen OS Para poder instalar Pues Oxygen OS En el OnePlus 3 Simplemente Hacer un wipe La instaláis Y ya estaría Todo listo E igual que antes Así que nada Esperamos a todos Que os haya gustado mucho Y que os haya servido Si es así Le podéis dar un buen like Agregad el vídeo favorito Suscribiros al canal Si no lo estáis Compartir este vídeo Por las redes sociales Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima